Bueno, el acto de hoy es muy especial, esto no es un grupo elitesco de gente privilegiada que está tratando de preservar sus beneficios para sí, todo lo contrario, este grupo de gente que está aquí es gente muy valiente, que da la cara y habla en persona, en primera persona, porque lo que profesa es un profundo amor por este país. Acá hay un compromiso completo y absoluto de que el país puede y debe mejorar y de que esta es la oportunidad y el momento para que eso ocurra. Por eso yo lo aplaudo y agradezco estar acá. Yo no quiero desaprovechar esta oportunidad para ponerme a hablar de los intríngulis del cine venezolano y hacer un diagnóstico crítico sobre cuál es la situación del cine venezolano. Tanto los que estamos cerca como los que están un poco más distante pueden llegar a la misma conclusión, el cine venezolano puede estar mucho mejor. Lo que sí quiero aprovechar hoy para hablar es decir, bueno, ¿por qué es importante el cine? O la fotografía, o la danza, o el teatro, o la literatura, el arte. ¿Por qué en un país que tiene tantos problemas de salud, de escuela, de violencia, es tan importante la cultura y el arte? Bueno, porque el cine y el arte y la cultura son un morral, un morral para la vida, un morral para entender la vida, para digerir los problemas y las cosas que tienen la vida, para ayudarnos a las personas a darle sentido a la vida. Y precisamente en un país que tiene tantos problemas y que necesita tanto escucharse, mirarse, digerirse, entenderse, darse a sí mismo sentido, cómo vamos a pensar que no es importante el arte. Es muy, muy importante el arte y tiene que formar parte de este cambio y del progreso. Para terminar, quiero hablar de... imaginar un chamo, porque me ha tocado, gracias a la película y a mi trabajo, visitar y estar en muchos lugares del país y compartir con mucha gente, y a mí me interesa y me gusta mirar y escuchar. Y yo percibí una sensación aplastante de falta de oportunidades, que acá en este país no se vale soñar. Lo que el país te grita y te aturde es no inventes, no inventes. Ni se te ocurra pensar que tú puedes llegar a ser actor, escritor, fotógrafo, bailarín, presidente. Ni se te ocurra, no inventes. Y esa es la sensación aplastante que yo siento que debemos, entre todos y desde la cultura, contribuir para que se vaya revirtiendo. Para que un chamo, en Petare, en Machique o en Monaga, que sueña con trabajar en una película, con hacer música, cine, dirigir, hacer cámara, hacer fotógrafo, tenga esa posibilidad de inventar.